Va a comenzar, y por orden de ubicación, Néstor Francia es una enciclopedia viviente. Si ustedes quieren saber un resultado de fútbol del año 83, Néstor Francia lo sabe. Así que le damos la bienvenida y empezamos con él. Muchas gracias. Antes que nada, es un honor estar aquí en la Ciudad de Libertad, conmemorando 150 años. Muchas gracias a la Comisión de Festejos, a Marco Soto, que es un amigo también que nos gusta purgar en la historia del fútbol. Y bueno, de eso se trata, ha sido un poco el alala durante mi vida, el hecho de purgar en la historia del fútbol, no solo es lo internacional y el fútbol de la capital del país, sino también cuando definitivamente me afinqué aquí en San José, al material que tenía le fui agregando muchísimo más del fútbol departamental en realidad, porque no solo es San José, ciudad en la cual estoy viviendo, sino que mis orígenes son precisamente el fútbol mirando campeonatos de las ligas regionales, al que mucho valoro y al que tiene muchísima historia, y eso en un todo significa la historia del fútbol de San José. No solo de la capital, sino de las ligas que han desaparecido, que hoy solo tiene dos sectores, dos ligas. Pero detrás de todo eso hay muchísima historia de las ligas regionales, del propio fútbol de la capital departamental, y en las ligas regionales, específicamente aquí en Libertad, también en un determinado momento, con Marcos hicimos un relevamiento de la vieja Liga de Libertad, de sus orígenes, de los clubes que han desaparecido, de los que hoy están, pero hay una riquísima historia detrás. Cuando llegué aquí tuve el gusto de encontrarme con Orestes Cacho Nieves, y yo recuerdo haber estado en la final del año 68 cuando Campana obtiene el título departamental, nada menos en el primer campeonato que se jugaba a nivel departamental, tras una reestructura del fútbol. Después vino Juventud Unida, que tiene su representante aquí, digamos, a Alberto Andrade. Y bueno, en la mesa, por eso me sorprendió comenzar la parte oral que yo, sino que hay otras personas que se lo merecían. Y dentro de la mesa está, por ejemplo, Héctor Placeres, que también dentro de las ramas del deporte, tengo algún material acá, tengo cuando él fue ganador de la vuelta ciclista de Uruguay, y además un documento que le decía Marcos, la propia Liga de Libertad le envía a él en el año 59, notificándole que el campeonato de la Liga local iba a llevar su nombre. Lo tengo aquí en una fotocopia, pero no hablo más, y le doy paso a los restantes integrantes de la mesa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí, así que primero que nada quiero agradecer la invitación de Fernanda y, bueno, de toda la comisión. La verdad que me encantó la idea. Vine realmente a escuchar y, bueno, me toca estar aquí hoy de invitado, pero, bueno, es solo una casualidad. Como dijo Néstor, en realidad el trabajo que empezamos a hacer nosotros, un poco por inquietud personal y, bueno, él también, y gracias a un dirigente amigo que pudimos acceder, comenzamos a ir a la Casa de los Deportes de Libertad, que es algo que quizás hoy no está tan presente en la ciudad, porque, bueno, pertenece a una liga que, bueno, que tiene su sede principal en San José y no se reúne habitualmente en Libertad. Pero allí está parte de gran historia deportiva de Libertad, sobre todo de lo que es el fútbol, por supuesto. Y, bueno, ahí empezamos a hacer ese trabajo investigativo y, bueno, nos encontramos con muchas cuestiones muy interesantes. Pero principalmente nos encontramos con una liga que tenía mucho vínculo con la ciudad. Por eso es muy importante también en estos marcos, en el marco, mejor dicho, de los festejos, constantemente, por ejemplo, se utilizaba dinero para el hospital, la liga hacía una actividad, se utilizaba dinero para la escuela 49, iban a buscar a la liga para que hiciera una actividad, un partido amistoso, y así se vinculaba constantemente con las otras instituciones de Libertad, que eran un montón, el asador, etc. Entonces estaba muy presente en la ciudad. Bueno, por supuesto que eso, luego con el tiempo se fue perdiendo, pero, repito, es un vínculo muy grande que tuvo con la ciudad constantemente y en eso enmarcamos ese trabajo que, bueno, ojalá quizás algún día se plasme en algún libro o en algo más concreto. Y bueno, después también, por supuesto, nos dedicamos un poco a centrarnos en el trabajo en Juventud y en Campana, que son las instituciones más importantes de la ciudad y que siguen estando al día de hoy existiendo, hablando siempre, por supuesto, del fútbol. Así que me parece más importante escuchar a ellos dos, tanto a Cacho como a Alberto, que justamente nos vienen a contar de esas dos instituciones tan gloriosas y prestigiosas que tiene la ciudad de Libertad.